Nada feliz. ¿Qué hace falta? Mucha felicidad disfrutar estos momentos. Con la familia que siempre está ahí, el grupo que hemos confirmado. Disfrutar, disfrutar. Y ahora, seguir para adelante. Campeón de la Sudamericana, campeón de Copa Ecuador, campeón nacional. Se escapó lo de la Liga Pro, pero yo creo que hay un premio que usted está esperando todavía. Sí, la verdad que sí. No pierdo las esperanzas, la fe sigue intacta. Voy a seguir esforzándome. Yo no me voy de vacaciones, voy a seguir entrenando. Mis hijos están en la escuela, entonces voy a esforzarme para el próximo año también a hacer las resales. Y esa hinchada que le pide Junior, que le pide selección también. Mire usted, mire qué es. Sí, la verdad que es mucha motivación. Agradecer a esa hinchada también que desde el principio del año nos estuvo apoyando. Lastimosamente se nos fue la Libertadores, pero bueno, clasificamos a los americanos y después la Liga Pro. Un partido importante en casa que también se nos fue. Pero bueno, es disfrutar estos momentos que son muy importantes. ¡Listo! ¡Felicitaciones! ¡Ahí está Junior Sordosa! ¡Cómo lo aclama su gente! ¡Selección le pide la hinchada! ¡Selección! ¡Selección! ¡Selección!